¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. Si sos de esas personas que creen que comprar dólar es una inversión que podemos tener a largo plazo, estás equivocado. Y te lo voy a explicar por qué. Me hubiese gustado que este video me lo hubiesen compartido desde mis inicios para poder tomar mejores decisiones. Pero bueno, aún así soy joven y creo que esta información es valiosa y por eso que la comparto con mi comunidad. Es por eso que me gustaría también que vos hagas lo mismo, que compartas este video con personas que consideran que comprar dólares es una inversión. Si lo consideramos a corto plazo, digamos, a modo de poder tener esos dólares, protegerte de la inflación y después venderlo para hacer uso, está buenísimo. Pero si lo consideramos a largo plazo, te voy a mostrar que no es una buena opción de inversión. De hecho, ni siquiera es una inversión. No sé por qué la gente cree que es una inversión. Como estás viendo aquí en pantalla, tengo un gráfico que en realidad no está actualizado, solamente está hasta el 2020, pero muestra el ejemplo de lo que quiero explicar. Nosotros con un dólar en 1913, podíamos acceder a 30 barras de chocolate. Luego, en 1929, con ese mismo dólar, podíamos acceder a 10 apeligénicos. Vamos a 1933, podíamos acceder a 10 botellas de cerveza. Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver, tenemos un dólar, pero cada vez podemos acceder a menos cosas. Lo que quiere decir que el dólar se deprecia, también tiene inflación. Obviamente, comparado a Argentina, no hay ningún tipo de temor en cuanto al corto plazo, pero a largo plazo sí, y lo estamos viendo aquí en pantalla. Les voy a compartir otro gráfico para que veas cómo, con el paso del tiempo, las personas, teniendo guardado el dinero en el colchón, como siendo una buena opción de resguardo y protección, hasta incluso de inversión, como les digo, terminan perdiendo el valor adquisitivo de ese dinero. Acá el ejemplo es, para el 2011 teníamos 10.000 dólares, y si vamos subiendo cada uno de los años, vemos que para el 2022 esos 10.000 dólares ahora valen 7.498 dólares. Hemos perdido poder adquisitivo. Cuando me refiero a poder adquisitivo, me refiero a que podemos tener la misma cantidad de dinero, pero podemos comprar menos cosas, como lo vimos en el ejemplo anterior. De tal manera, esto es preocupante, de tal manera que nosotros tenemos que pensar que no solamente debemos comprar dólares y dejarlos ahí. Porque seamos honestos, como les dije, en países del primer mundo donde las cosas más o menos están bien, uno puede comprar dólares o tener dólares, y puede pasar 1, 2, 3, 4 años y no pasa nada. Pero en Argentina, o en países emergentes donde hay crisis, 1, 2, 3 años, puede pasar de todo. El dólar se va a las nubes, como ya lo hemos visto anteriormente, y eso puede afectar en gran manera nuestro dinero, como lo hemos visto en el gráfico anterior. Entonces, vamos al punto. ¿Comprar dólares está bien? Sí, pero a corto plazo. Pero, ¿qué hacemos con los dólares? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos para que podamos generar ganancia y no perder con el paso del tiempo? Entonces, yo te voy a dar dos opciones para que veas y evalúes. Una es a través de lo que es las inversiones tradicionales, inversiones en la bolsa. Ustedes saben que yo invierto en CDR, acciones, NTFs, y la plataforma en cuestión se llama Cocos Capital. A mí Cocos Capital no me está pagando por mencionarla, simplemente les cuento que este es un broker que toma tus pesos o dólares y vos podés invertir en acciones, en CDR, en fondos indexados y demás. ¿Por qué te menciono esto? Porque lo importante de esto es, primero, si vos tenés pesos, podés dolarizarte y generar intereses sobre esos dólares. Buenísimo. Si querés conocer cómo funciona Cocos Capital, porque lo estoy pasando muy rápido, tengo un video donde explica todo en detalle y te lo voy a estar dejando debajo en la descripción o también en las tarjetas. Esto es una buena opción porque, como te digo, toma tus pesos y tus dólares y no solamente te mantienes en dólar, sino que podés generar ganancia a largo plazo, que es el punto al cual yo me quiero centrar. Y por otro lado, también tenemos otro tipo de inversiones, pero ya más del lado de las criptomonedas, como puede ser Nexo. Nexo es un criptobanco donde el producto más interesante y por el cual muchas personas deciden invertir, invertir es el tema de los intereses. La plataforma te puede generar una ganancia, de hecho a mí me genera ganancias todos los días, hasta un 16% al año. Es decir, nosotros dejamos criptomonedas en la plataforma, tenemos un montón de monedas que podemos dejar, acá podemos ver todas las variantes, y nos va generando intereses y las ganancias son, en su gran mayoría, en dólares, o por lo menos, si son monedas estables, es en dólares. Si no, podés invertir también en Bitcoin, Ethereum y demás. Pero el punto al que quiero que entiendas es que, como hablábamos recién, el dólar tiene inflación. Y a largo plazo, realmente vamos a perder poder adquisitivo. Es mejor que tomemos una decisión de qué hacer con nuestros dólares. El video de Nexo te va a dejar una lista de reproducción para que conozcas cómo funciona, desde la A a la Z, cómo invertir y demás. Realmente es súper simple, no es ninguna complicación, pero bueno, de todas maneras, te lo dejo para que puedas ver. Espero que este video te haya gustado, y como te dije al principio, compartirlo con las personas que crean que sólo comprar dólares y quedarse ahí es una buena opción. Realmente no es así, y con el paso del tiempo se van a dar cuenta. Esperemos que no, que tomen decisiones ahora, antes de que pase. Sin más nada que decir, espero que te haya gustado este video. Como siempre, invitarles a que le des un me gusta, que te suscribas al canal, que me sigas en todas mis redes sociales y en mis otros canales. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Sonscenso. Gracias por ver el video.